El Centro Especializado Ambulatorio, o SEA, como se le conoce en el territorio sureño, supera a las expectativas de su misión social y conquista con buen servicio y profesionalidad el beneplácito del pueblo cienfueguero a sólo dos años de su inauguración. En aquel entonces, el Hospital Provincial del Centro Sur de la Isla asumía una carga asistencial superior a sus posibilidades médicas. De ahí que por idea de nuestro comandante Fidel Castro, se repara capitalmente el antiguo materno de la Perla del Sur y en su lugar nace este centro, anexo al Gustavo Aldereguía Lima. Dentro de sus principales logros destacan más de 13.000 intervenciones quirúrgicas ambulatorias, cerca de 6.000 tratamientos de quimioterapias, alrededor de 2.000 rehabilitados con enfermedades neurológicas, neuroquirúrgicas, traumáticas y cardiovasculares. También fueron atendidos aquí más de 40.000 pacientes en consulta pre y post operatoria. Hemos reincorporado a nuestro centro la rehabilitación pediátrica con resultados muy satisfactorios. También en este año hemos comenzado desde enero, desde el mes de enero, con la realización de la diálisis peritoneal, es decir, de la atención a pacientes que están sometidos al régimen de diálisis peritoneal, pues se está haciendo acá en el centro, también con buenos resultados. Se ha hecho un nuevo programa en el centro que ha permitido la intervención quirúrgica de mujeres que necesitan atención quirúrgica, ginecológica, rescatando el papel fundamental que tiene el ginecólogo de la comunidad, o sea, su médico de asistencia. Son retos que sin lugar a dudas podrán materializarse, pues el colectivo del Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón es ejemplo de entrega y ética médica. Damaris Leiva Feijó, Notizur.